Vamos a compartir la actividad de telas que se está desarrollando en estos momentos en la ciudad de Roldán. Tiene que ver obviamente con esta nueva actividad que se viene realizando. Elisabeth Sánchez es la profesora. Nos explica un poco cómo continúa lo que es esta propuesta. Es una actividad que comenzamos trabajando en el nudo. Trato de inculcarla en los chicos a través de un juego. Pero siempre teniendo en cuenta los riesgos que corren. Porque se pueden caer, se pueden lastimar. Es como cualquier actividad, pero con un poco más de riesgo. Empiezan trabajando en el nudo. Después, bueno, a medida que veo que los chicos ya confían un poquito más en ella. Y yo veo que ya tienen un poco más de capacidades. Van avanzando y suelto los nudos y empiezan a trabajar arriba, suspendidas en el aire. ¿Actualmente estás trabajando con una sola categoría o con varias categorías de chicas? Tengo alumnos desde los 6 hasta los 11 en este grupo. Y en el grupo que sigue, tengo alumnos desde los 11 años en adelante. ¿Qué días y qué horarios están haciendo la actividad aquí en el Zoom? Lunes y miércoles de 5 a 6 y media el grupo de las más chiquititas. Y de 6 y media a 8 el grupo de las más grandes. ¿Y cómo es realizar la actividad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde se tienen que respetar mucho los protocolos? Es complicado, no es fácil. Porque bueno, en los chicos es bastante difícil inculcar esto del no tener contacto físico. Ellos se complican mucho en ese sentido. Pero bueno, siempre tratamos de estar bien con el tapabocas bien puesto. Trato de todo el tiempo ir diciéndole que se lo acomoden, si se corre o nada. Nada, bueno, eso y el alcohol continuamente. Usan alcohol antes de tocar el elemento y después de tocar el elemento también. Más que nada para protección de uno y de las compañeras. Y la tela la vamos desinfectando con alcohol también. ¿Cómo viene la concurrencia de la actividad desde que se ha reabierto todo en la pandemia? Y antes, al principio, antes de que esté la pandemia había mucha concurrencia. Después de la pandemia bajó bastante. De todas maneras, siempre hubo muchas alumnas. Siempre tuve muchísimas alumnas y sigue habiendo muchas. Pero no es tanto como había antes. Hay gente que todavía le tiene miedo, entonces prefiere no hacerlo, no hacer actividades. Pero bueno, bien. Para mí, bien. Acá en la Casa de la Cultura se comunican directamente a Cultura. Ellos le pasan mi número de teléfono y se comunican después conmigo. Yo les explico bien todo en detalle lo que necesiten saber. Y bueno, si están decididos a arrancar, vienen, prueban una clase y siguen si después quieren.